Yo, dramaturgo sordo encariñado, mantenido por una razón, desvergonzado, aclarado, sin sentido, ha desventajado, mareado por esa similitud, desmantelado, clara razón de esta sociedad, de tanta realidad, tanta complejidad, tanta originalidad, que ya no puedo pensar en lo que escribo, por simple que sea, sigo vivo intentando por mañana emplear mi objetivo, esa esfera desde el incentivo que me deja estar encendido y que no tengo razones para ese olvido mantenido, de esto hablo con mi amiga, me olvido, una bonita amistad, clara claridad y más o menos de la misma mentalidad que tengo con mi hermano, esta mierda, lo chano, dedicada a todos mis colegas, que en esta vida no hay que vivir de las consolas segas, o de ese ordenador, tío, con esos megas, tampoco de esos huecos, de estrategas, pegas, desmiente, si me equivoco, alarmadamente lo desboco, dicen que en la vida hay que estar algo loco, lo toco, claramente se toca, para saber diferenciar entre un porro y una raya de coca, descoloca, este lo pillé, hay que saber diferenciarlo hasta de una jeringuilla, pensamiento desfasado, mantenido por estar, todo tostado, por estar todo colocado, tener ese vocabulario, aún habiendo terminado el parvulario, aunque seas un gran maca, racorsario, este canción, su temario, yo sueno en la radio, me podéis llamar, popes secundario, de este mundo tan contrario, que te plantea cada mañana, con un cuestionario, tactado por el mandatario, con poco trabajo y poco sueldo monetario, mundo funerario, cada mañana con el mismo horario, temerario, triste mundo humanitario, que es la gente pobre, con un millonario, triste mundo solitario, un minuto de silencio, para el voluntario vulnerario, tan despacio parvulario, tan triste temario, lo sentiste, es tan contrario, viste el título nobiliario, en la persona, cada día entona, desde su barrio, desde su zona, tal vida burlona, molona, tan triste y bufona, toma, es lo que hay, en mi opinión, yo hago esta puta canción, te lo digo aquí algo improvisado, te lo digo así hermano, que ahora todo está arreglado, puedo hacerlo en el puto ordenador, puedo ser el mejor, puedo hacerlo bien, tronco mira, sus putas tijeras, que me puedo comer, pues aquello esperas, yo que sé tío, esa es la mierda que traigo, el arraigo en el colegio, en el instituto, dice yo me flipo cuando salgo por la marcha, te lo digo así hermano, con un poco de escarcha, pega, cierra sesión, yo lo hago ahora mismo en esta improvisación.